Vamos a presentar esta bonita canción que ya se escucha en todas las redes sociales Y ahora, este es el odio y el amor Y ahora, en la voz de Bésar Urtó Y entre odio y amor te recordaré mujer Por siempre Gente de Tiquitos Para todo el Perú Márchate sin palabras por favor Termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, ya no quiero irte Porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no se ve Como el sol en mi cuarto quedaré Con la interrogante de que falle Aunque la respuesta no hallaré Solo me queda llorar Dolido y vacío sin ti Amando y odiando te viviré Entre odio y amor te recordaré Termina de irte, vete déjame Amando y odiando te recordaré Y ahora Para siempre la voz es Centeno, 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 centeno Arriba, arriba la gente de Chorrillos Y a la voz a mi gente Para siempre la voz es Amar, amor, amor Y la voz de Miguel Ángel Rosarillo Rubén Sera Este es tu orquesta Se la sabe el piquete Chorrillos Se la canta conmigo, como dice Amar, amor, amor ¿Quién de esto se puede escapar? Amar, amor, amar Sin esto la vida no lo es igual Amar, amor, amar Sin esto la vida no lo es igual Sufres, ríes, lloras, gozas Sufres, ríes, lloras, gozas No, no se puede vivir sin amor No se puede vivir sin este sentimiento No se puede vivir sin amor No se puede vivir sin este sentimiento Amar, amor, amar ¿Quién de esto se puede escapar? Amar, amor, amar Sin esto la vida no lo es igual Amar, sí Amar, arriba, arriba Todo el mundo saltando, saltando Ahí es Rubén Sera Y existe orquesta Toma, arriba las mujeres, arriba ¿Dónde está la manita? Arriba, quiero ver Los celulares Prendemos los celulares Arriba, arriba ¿Qué dice? Salve Rubén Conferiente Ahora viene para gozar 22 Ven Se cansaron ¿Se cansaron sí o no? ¿Dónde están las solteras?